Viene bien que seamos nosotros mismos y que nos venga quien nos venga, ¿de acuerdo? Porque al final eso es un arma de muchas lecturas. Seguramente el otro día venía el colista y es igual la plantilla que tuviera, venía el colista y nos quedábamos con eso. Y ahora viene un equipo que juega fútbol, que es joven, que tiene velocidad, bueno, pues hay que jugar como nosotros queremos y con la personalidad nuestra. Nuestra, jugando en casa, teniendo el balón y teniendo las ideas claras. Y después si nos sale mejor o peor, pues ya nos lamentaremos. Ha cambiado con algunos jugadores, pero incluso hay otros que no. Hay gente que debutó conmigo en segunda B, como es el caso del mejor jugador que tienen, que es el pivote, Matilla. Estaba en tercera y debutó conmigo ahí. Ahí cada vez hay menos jugadores, creo que ahora están Juan Carlos, el portero, Kiko, el central, Matilla, Marcos. Y poquitos más, la verdad que sí, poquitos más. Un equipo con mucho desparpajo, ¿sabes? Un equipo que intenta hacer el fútbol que hacía el Villarreal de Peleguini, con los interiores metidos por dentro, muchas paredes en el borde del área, muchas calidades en la salida del balón. Y sobre todo con un equipo que con los resultados que está teniendo, pues está jugando con esa tranquilidad que a lo mejor no tenemos a nosotros.